Gran familia de mi retiro y pensión, sean muy cordialmente bienvenidos a este videochat en vivo y en tiempo real a través de su canal preferido hoy que es 20 de abril del año 2022 siendo las 20.30 horas de la noche. Jaime Gutiérrez Melchor, su doctor en pensiones IMSS e ISTE. Sabemos que tenemos una cuenta individual, sabemos que la FORE nos manda cada 4 meses un estado de cuenta, en el caso de pensionista nos manda uno cada 6 meses, pero vamos a darle un poquito más de pormenores de para qué nos sirve la cuenta individual que nos administra nuestra FORE. Bueno, pues al respecto le hemos preparado una pequeña presentación, ya ve que a mí me gusta mostrarle de lo que quiero hablarle, y es así como la actual ley del Seguro Social que fue reformada en 1995, pero que las reformas que se le hicieron a la ley del Seguro Social en 1995, las relacionadas con el sistema de ahorro para el retiro con las pensiones entraron en vigor el día 1 de julio de 1997. Normalmente todos creemos que las reformas a la ley del Seguro Social se dieron exclusivamente a partir del 1 de julio de 1997, y ello no es así, sino que fue desde el año de 1995, solamente que en la sección de transitorios se definió que lo relacionado con el esquema de pensiones de retiro, se sentía en edad avanzada y vejez, así como el de invalidez y vida, entrarían en vigor a partir de 1997, 1 de julio. Y entrando al tema así de volada, diríamos, cuenta individual, ¿qué es la cuenta individual? Nos dice la ley, en el artículo 159, que la cuenta individual, dice, es aquella que se abre para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, y luego fíjese cómo dice, es aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, entre paréntesis, las Afores. Pero es que se habla de una sola cuenta, no dice son aquellas que se abrirán. Por eso, si usted tiene dos cuentas o más de Afore, mi consejo es que antes de que pase más tiempo, concentre todos los recursos en una sola administradora, cual la que a usted le guste más, y de esa manera se evitará problemas para cuando llegue el momento de la pensión. Bien, ¿y para qué se abre la cuenta individual? Bueno, para depositar en ella las cuotas obrero patronales, y en su caso la aportación estatal que todos nosotros conocemos que es para la cuota social. Entonces, en la cuenta individual se depositan, pero aquí esta palabra como que nos hace creer, sentir que es un banco. No, la cuenta individual solamente son registros, es un lugar donde se llevan dinero recibido, qué se pasó con ese dinero, a dónde fue, cuánto ha crecido, cuánto ha bajado, cuántas acciones tengo, qué valen las acciones, etc. Pero el dinero realmente siempre llega a una Afore, pero nunca permanece en la Afore, porque inmediatamente es transferido. Una vez que se registra, una vez que se deposita y o se registra, es inmediatamente transferido a la Afore generacional, que por razón de su año de nacimiento a usted le corresponda. Y entonces, ¿qué registra la cuenta individual? Pues registra las aportaciones que se hacen al seguro de retiro, al seguro de cesantía en edad avanzada y al seguro de vejez, así como los rendimientos. Pero no solo los rendimientos, porque también sabemos que en la cuenta individual, los saldos que en ella se registran, de repente presentan disminuciones, es decir, minusvalías. Minusvalías. Es decir, que con relación a un día u otro, el importe del ahorro que yo tengo aumentó o disminuyó por razón de que hubieron plusvalías o por razón de que hubieron minusvalías. La minusvalía se define como la pérdida transitoria de valor del instrumento financiero en que se ha convertido el ahorro del trabajador. El ahorro del trabajador. Y es una disminución transitoria, porque con el paso de los días, semanas o meses, años quizás, vuelven a tener crecimientos y los rendimientos en el largo plazo siempre serán mayores que las minusvalías. De esta manera, la cuenta individual sirve precisamente para individualizar en cada subcuenta lo acumulado y aportado a cada una de ellas. En la siguiente lámina le voy a decir cuáles son las subcuentas que integran la cuenta individual y cuánto es lo que se aporta a cada una de ellas. Así que aquí le vamos a cambiar la lámina para que usted pueda ver lo que estamos comentándole de la cuenta individual. La cuenta individual tiene subcuentas, tiene subcuentas, nos aparece ahí ya la diapositiva, y nada más que estas subcuentas son distintas para los cotizantes al Seguro Social que las que cotizan al Issste. En el caso del Seguro Social, la cuenta individual, como toda cuenta, tiene subcuentas y de esta manera los cotizantes al Seguro Social tienen en su cuenta individual la subcuenta del Seguro de Retiro, la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, la subcuenta de cuota social, la subcuenta de vivienda, la subcuenta de aportaciones voluntarias y la subcuenta de aportaciones complementarias para el retiro. Diríamos así que estas son las subcuentas que tiene la cuenta individual de un trabajador que cotiza al Seguro Social y aquí en el Seguro de Retiro pues va a aportar, vamos a decirlo así, el patrón, la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, esta subcuenta es de aportación tripartita, aportan trabajador, el patrón y el estado, la subcuenta de cuota social solamente aporta a esta el estado, el gobierno, la subcuenta de vivienda recibe las aportaciones que hacen los patrones del 5% del salario basado y cotización para lo que conocemos muy comúnmente como Infonavit y las aportaciones voluntarias son aquellas guardaditos, son aquellos ahorros que pueden hacer trabajadores y sus patrones para cualquier otro propósito distinto de el reunir dinero para una pensión. Aunque sin embargo, llegado el momento del retiro y yo tengo aportaciones voluntarias y complementarias de retiro y las quiero sumar, las quiero agregar para comprar más pensión tratándose de ley 97, se pueden hacer esa cesión de ese dinero para que yo tenga esa... Ahora bien, solamente en el caso de los que tenemos ley 73, podemos hacer este dos tipos de aportaciones, pero estas aportaciones en ley 73 no se pueden incorporar al dinero con que se va a comprar pensión porque en ley 73 las pensiones se otorgan con base en el salario basado de cotización promedio de las últimas 250 semanas y también con base en el número de semanas cotizadas, la edad de retiro, los beneficiarios que tengamos. Muy bien, pasando a la cuenta individual de los que cotizan al Issste, vamos a encontrar que ellos tienen algo que se llama subcuenta de ahorro para el retiro, tienen otra subcuenta de ahorro de santidad avanzada y vejez, tienen otra subcuenta de cuota social, otra subcuenta que se llama fondo de la vivienda que identificamos mucho como FOBISTE, luego hay unas aportaciones voluntarias que puede hacer el trabajador, aportaciones complementarias de retiro, ahorro solidario y ahorro a largo plazo. Es importante que les comente que el ahorro solidario, este dinero, yo como trabajador solidariamente lo estoy aportando a mi cuenta individual para con él comprar pensión. En el caso de las aportaciones voluntarias y las complementarias de retiro, así como el ahorro a largo plazo, el día que yo me pensione y tenga estos ahorros, estas aportaciones y las quiera sumar a todos los demás recursos para comprar una pensión, lo puedo hacer, sin embargo, si no es así, me lo deben de regresar, me lo deben de regresar porque yo soy quien decide qué hacer con las aportaciones voluntarias, con las aportaciones complementarias y con el ahorro a largo plazo. En cuanto al ahorro solidario, la ley ya lo establece perfectamente claro en el artículo 100 donde dice que el ahorro solidario tendrá el tratamiento de las aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez, es decir, se utilizarán para comprar pensión. Ahora bien, quiero platicarles aquí muy brevemente cómo se da la ruta del dinero en el sistema de ahorro para el retiro. la ruta del dinero en el sistema de ahorro para el retiro, es decir, dónde se genera, qué pasa con él, qué sucede, cómo es que llega a la cuenta individual y en esta nueva lámina le estoy comentando lo que ocurre aquí. Primero que nada, aquí en la empresa donde todos trabajamos, entonces los patrones están obligados a hacer cuotas de aportaciones y nosotros también como trabajadores tenemos cuotas que cumplir. Entonces, más los que haga el patrón, más las que haga yo, más la cuota social del gobierno, todo esto llega al seguro social. El seguro social revisa que todos los patrones hayan cumplido con esta obligación y el dinero recibido, totalmente así recibo, claro, lo pasa a las afores en las que el trabajador tenga su cuenta individual. Claro, condenado seguro también cobra por hacer esto, es como si fuera una dispersión de nómina que nosotros conocemos, hacen aquí una dispersión de recursos de ahorro para el retiro al afore en que cada trabajador está y ya están identificadas desde que salieron de la empresa cuánto es de cada uno de nosotros y a qué subcuenta tiene que ir. Entonces, ya una vez que las afores tienen este dinero, lo van el dinero lo van a individualizar. ¿Qué quiere decir individualizar? Quiere decir que vamos a poner en cada una de las subcuentas de las que le he comentado van a poner el dinero que se aportó en ese bimestre. pero una vez que hacen ese registro inmediatamente después inmediatamente después la afore el dinero recibido lo estoy resaltando aquí en este en este entonces el dinero recibido lo va a mandar a la afores generacional que le corresponda de acuerdo a su año de nacimiento. Entonces aquí tenemos para los chicos que tienen menos de 25 años pues tienen las afores inicial los que nacieron entre el 90 y el 94 pues tienen las afores básica 2 y así en forma consecutiva va llegando el dinero a las afores que a usted le corresponda. Su dinero no está en una afores está en una afores generacional y ahí es donde donde está su dinero y a donde llega entonces la afores lo manda. luego ese dinero ese dinero la que va a ser la que va a ser la la siefores generacional pues lo va a invertir porque para eso están creadas las siefores generacionales para invertir el dinero de los trabajadores y en que los van a invertir en instrumentos de inversión en renta variable nacional que son acciones van y compran o invierten en otras empresas también lo invierten en renta variable internacional pueden invertir en en empresas internacionales también luego en inversión en mercancías aquí se refiere a materias primas como el oro y creo que nada más hay dos dos afores creo que es Banamex City Banamex si invierte en en oro creo que Banorte también no tengo la plena certeza luego también invierten en deuda privada nacional quiere decir que compran instrumentos de deuda bancarios o de empresas nacionales consorcios financieros grandísimos también invierten aquí también en instrumentos estructurados es decir financian empresas desde su diseño y hasta su puesta en marcha así es luego también invierten en fideicomisos de infraestructura en bienes raíces hoy día hay muchas muchas empresas de este tipo que son cadenas hoteleras que son cadenas de naves industriales que son casas de renta a nivel nacional en fin luego inversión en deuda internacional es decir van y compran bonos del tesoro de Estados Unidos de Alemania de Inglaterra de Japón de China también en fin donde de todo aquel lugar donde la CONSAR les permita y luego la inversión en valores gubernamentales es decir valores instrumentos de gobierno que en un momento dado tienen muy 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 una tasa muy conservadora pero también tienen una exposición al riesgo muy bajo y otros activos entonces que sucede pues las CIFORES las invierten y viene de retorno el dinero cuando este pues se necesita dinero para 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 algo relacionado con déjenme aquí nomás ponerle déjenme aquí nomás ponerle ok vamos a poner aquí entonces que debe de obtener las CIFORES por la inversión en todo esto debe de tener rendimientos pero el dinero que aquí está que está aquí este que nos mandó la FORE la FORE que le manda a las CIFORES cuando recibe el dinero los trabajadores pues le manda le manda lo que se conocen como acciones entonces nuestro dinero que llegó a las CIFORES generacional está invertido o convertido en acciones y en acciones permanecerá desde el día en que se reciben en la CIFORES generacional y hasta el día en que el dinero tiene que salir solamente puede salir por tres causas entonces hay momentos en que necesita salir dinero por algún motivo quizás porque se pidió la ayuda para gastos de matrimonio o porque se pidió quizás dinero por un retiro por desempleo o porque la persona se va a pensionar entonces que dice que le dice la FORE a las CIFORES ahí te van el montón de acciones y quiero que me mandes dinero porque aquí mi trabajador que tengo registrado pidió dinero y pues hay que vender acciones hay que vender acciones y para que en un momento a quien se las vuelvo a vender a la misma CIFORES generacional y esta me manda dinero para que yo a FORE pueda pagar la ayuda para gastos de matrimonio o pueda pagar el retiro parcial por desempleo o pueda pagar en todo caso la pensión que va a obtener el trabajador bien sea por ley 97 con una aseguradora o a través de un retiro programado o quizás la pensión garantizada pero así a muy grosso modo esta es la ruta del dinero en el sistema de ahorro para el retiro muy rápidamente la empresa se genera lo transfiere al seguro social el seguro social lo recibe y luego ya viene identificadito por cada persona cantidad y todo eso y lo dispersa a todas las 10 A FORE que hoy día están operando la A FORE inmediatamente que hace los registros lo manda a las CIEFORES generacionales y la CIEFORES le manda a la A FORE la cantidad de acciones que corresponden a cada uno de los trabajadores por el dinero que ha recibido y de aquí la CIEFORES lo que hace es invertir el dinero en todos los instrumentos que el régimen de inversión de la CONSAR le permite y la tendencia y lo que siempre esperamos es que nos debe de generar algún rendimiento entonces es decir nuestro dinero si está invertido tiene que crecer muy bien pero si de repente es necesario retirar dinero retirar dinero por alguna circunstancia es decir porque el trabajador pidió la ayuda para gastos de matrimonio el retiro parcial por desempleo o bien pidió su pensión entonces yo a FORE le mando todas las acciones a la CIEFORES que le corresponde y la CIEFORES me regresa el dinero que tiene de ese trabajador para que le puedan hacer los pagos de lo que él hizo como retiro y así expresado de una manera muy rápidamente muy sencilla es como como sigue la ruta el dinero que nosotros aportamos para nuestro retiro en nuestra FORE entonces pero ese dinero no es que va a una cuenta como en el banco bueno incluso ni en el banco el dinero está en la cuenta simplemente en la cuenta registran cuánto dinero tengo y qué voy a hacer con él entonces después de eso ese dinero pues simplemente cambia de mano se pasa a la CIEFORES porque se compraron las acciones y pues con ello ya prácticamente mi dinero quedó convertido en acciones y solamente volverá a ser convertido en dinero cuando yo lo retire para uno de los tres motivos que le he explicado también se convierte en dinero bueno no se convierte se hace el cálculo de a cuánto corresponde el ahorro que yo tengo el día 30 de abril el día 31 de agosto y el día 31 de diciembre y luego en el transcurso del mes siguiente nos llega el nos llega el el estado de cuenta el cual nos dice el cual nos dice cuánto a cuánto dinero equivalen las acciones que tengo en mi en la FORE invertidas en las CIEFORES generacionales convertido mi dinero en acciones y en acciones va a permanecer de por vida hasta en tanto no se vaya a hacer el retiro de ese dinero por alguna de las razones que ya les he explicado pues bien gran familia de mi retiro y pensión es así como les comento para qué nos sirve la cuenta individual pues solamente para registrar en ella las aportaciones que se hacen a cada uno de los seguros de las subcuentas y luego de ahí pues para llevar el control si diríamos que la FORE es como un auxiliar contable del sistema de pensiones dirigido en mucho por el seguro social y por el Issste y el Infonavit por el otro lado regulado todo esto por la CONSAR bueno pues creo que ya estuvo bien de tanta plática y vamos ahora a darle la cordial bienvenida a todos los integrantes de esta bonita familia de mi retiro y pensión y encontramos aquí que en primer lugar nuestro gran amigo Jesús Melgoza fue el que abrió plaza esta noche bienvenido mi Chuy así como todos los demás pero también Chuy nos dice hoy en su en su saludo también nos dice anoche buenas noches fui a la FORE para mi expediente digital con principal el único detalle fue que no están registrando los beneficiarios solo a los que tengan aportaciones como ve mal hecho está hiper mal hecho artículo 194 segundo párrafo de la ley del seguro social ahí está establecido mal hecho por parte hay que ponerle una tacha a esa administradora por ese motivo y no debe de suceder puedes quejarte a Conducef puedes quejarte a Conducef definitivamente que sí muy bien tenemos también a don José Álvarez nuestro excelente amigo y compañero quien ha estado en varios cursos de seguridad social gracias don José listos para escuchar al maestro y aprender algo más saludos a todos y a la gran familia de mi retiro y pensión muchísimas gracias saludos que van de vuelta don Arturo Martínez Ávila buenas noches Jaime ya me dieron hoy la presolución la original me la dan dentro de ocho días con una pensión de dos mil veintidós mil seiscientos setenta y uno miren nomás que chulada de dos mil sesenta y seis semanas cotizadas y ley setenta y tres ¿cómo ve la pensión? ¿es justa? bueno este para decirle más que si es justa o no es justa es que una pensión se otorga en base a los derechos que uno haya creado entre más semanas cotizadas y más dinero aportado pues prácticamente la pensión tiene que ser mejor ¿qué podríamos hacer? hacer una revisión si estuvo bien calculada o no para que de esa manera usted tenga la plena certeza de que si le hicieron una un un buen cálculo de pensión y de que no omitieron ninguno de los factores importantes al momento de determinar el monto de la pensión que se va a recibir bien lo dejamos a su criterio don Arturo para ese proceso muy bien y tenemos aquí a Pati Ortiz ¿cómo estás Pati? me da mucho gusto saludarte está súper lista nos dice ya muchas gracias tenemos a Juan Antonio aquí saludos licenciados desde Tapachula Chiapas buenas noches allá donde se pierden los niños se le pierden los niños al seguro social que bueno que encontraron rápido ese bebé porque te imaginas que gran descuido y que falta de control tan grande que vaya una persona entre hasta cuneros y salga con un niño o hasta un cuarto ahí donde está con su mamá el bebé muy bien tenemos a José Luis Rodríguez saludos desde Puebla muy bien me dan sus impresiones también si es posible de si les gustó o no el tema que les presenté pues para saber si estamos haciendo bien las cosas también muy bien gracias don José Rodríguez por estar aquí desde Puebla ya mandamos también saludos y Osorio Ruiz María de Jesús también muchos saludos para ti Mari donde quiera que te encuentres señor Muñoz desde Mexicali gracias por estar aquí el like número 5 están bajísimos los likes ahora no sé por qué están por aquí tan bajitos tan escasos esos likes ahí con mis amigos don Gerardo Torres saludos desde Salaya Guanajuato ya le di mi like acuérdese que si por alguna razón me salteo sus preguntas es porque de repente entran de a montón y puedo perderlas y si más adelante me escribe usted oiga no leyó mi pregunta se le pasó al que se le pasó el asunto fue usted porque no me la mandó de nuevo si se me pasó por alguna situación mándemelo otra vez antes de mandarla selecciónela y cópiela para que si yo me la salto nomás la pego otra vez y la manda por ahí sale mi querido Carlitos Viescas gran familia de mi retiro y pensión nos manda saludos desde Monterrey Nuevo León te estrellamos el lunes Carlitos hay que reponernos ahí de eso ¿verdad? luego tenemos aquí a la doctora Laura muchas gracias doctora por estar aquí muy halagado siempre con su presencia gracias por ese like también tenemos a Ernesto Martínez Jaime buenas noches perdí vigencia en derechos al disminuir semanas por retiro por desempleo en la FORE ¿será posible así contratar modalidad 40 si aún no pasan los 5 años de mi última elección laboral? sí señor es posible hacerlo y puedes pagar puedes pagar modalidad 40 en forma retroactiva también es muy probable que si la puedas ¿será una perspectiva de desempleo? sí 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 definitivamente que sí puedes pagar modalidad 40 retroactiva bueno Rubén Teresa Rodríguez buenas tardes cuando fui a pagar el mes de marzo se me perdió el recibo que me dio el IMSS nada más me quedé con los que me dio el banco ¿usted cree que tenga problemas cuando me vaya a pensionar? pues aquí no es tanto lo que yo crea lo que sucede don Rubén es que si el seguro se los pide y usted no lo tiene ay caray quién sabe qué va a suceder nada más cerciorese de que si tiene el recibo del banco ya es una enorme ganancia aunque el recordatorio de pago no es tan elemental no es tan elemental el recordatorio de pago pero de todas maneras hay que ser muy cuidadosos y no perder ningún papel porque no sé quién nos vaya a tocar en ventanilla ese día y si está de mal si pide todos los recibos ya lo metió en problemas desde luego no va a perder el derecho a la pensión por la pérdida de un recibo se lo aseguro muy bien tenemos a Hugo Rodríguez buenas noches Jaime si estoy trabajando por honorarios para poder estar dado de alta en modalidad 40 puede haber problemas en el INP por estar en este concepto no yo trabajo por honorarios y no por eso el seguro social me lo va a castigar no no señor para nada claro hay que ver en qué forma si está con honorarios con el mismo patrón entonces ustedes y su patrón están haciendo una simulación entonces lo están haciendo pasar como si no fuera empleado cuando en realidad si lo es y eso lo hacen solamente para evadir el cumplimiento de la de las obligaciones en materia de seguridad social y a usted le brinda la oportunidad de mejorar el salario base de cotización sin embargo esperemos que sea una relación correcta en todo hay que ser derecho porque al nacho eco pues le puede ir mal la vida le puede jugar una le puede hacer una jugada chueca pero pues después ya ni llorar es bueno verdad carlitos viesca nos dice 51 espectadores con 11 likes ya ven 84 con 56 likes como me encantaría ir un like por cada por cada persona que está por ahí conectada muy bien carlos arechiga buenas noches saludos like dados saludos hasta guadalajara mi charly estamos a 30 días de estarlos recibiendo para nuestra primer convención nacional de consultores en seguridad social que gusto conocerlos personalmente carlos viesca y carlos arechiga muy bien tenemos aquí a ema torre nos da las buenas noches don jaime me puede decir por favor que documentos se requieren para realizar una proyección de modalidad 40 retroactiva pues nada más nada más se requiere saber con qué salario si con el que tenía al momento de la baja si con uno mediano más grandecito o topado entonces pero prácticamente eso es lo único que necesitamos para hacer la 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 el cálculo de cuánto va a pagar con recargos y actualizaciones mari buenas noches ya le di gracias mari por ese like se agradece en dónde se ubican mis oficinas mis oficinas están en la ciudad de medria todavía aún y con que se ha levantado mucho las restricciones en materia de cuidados para covid sigo sin dar consulta personal toda la consulta que yo pueda darles es por teléfono o es en una conferencia como la que estamos teniendo en este momento vía zoom la recomiendo mucho ese sería muy muy positivo hacerlo así o por correo electrónico pero estamos ubicados en la ciudad de mérida pero si le comento muchas personas ahora que en el periodo vacacional de semana santa oiga quiero consulta pero quiero entrevista y quiero mientras el riesgo siga existiendo no lo voy a dar consulta en forma personal porque porque es una manera de que yo me cuide y es una manera de que le cuide también a usted además de mí dependen mis viejitos y pues no quiero ser el portador quizás yo lo tolere que yo soporte un contagio pero quizás por la edad de ellos no entonces por eso es que estamos en ese adoptando esas medidas por seguridad por seguridad pero en nada demerita que yo le atienda por teléfono en nada demerita en que al contrario de que yo le pueda atender a través de la plataforma Zoom con mucho gusto así los podemos atender tenemos aquí a Tony Tony C buen día Jaime una persona viuda quien le puede hacer para demostrar su concubinato notaría o quien lo avala que documento lo tiene que hacer un juez de lo familiar un juez de lo familiar es el que tiene que extender una constancia una certificación o un documento que acredite una relación de concubinato con él lo pueden ver este Tony Eric ahora si estás en la ciudad de México si estás en Puebla ahí tenemos muy buenos abogados si estás en Querétaro en Pachuca también hay buenos abogados que son participantes de nuestros o que han participado en nuestros seminarios entonces ellos te pueden ayudar en un momento si quieres mándame tus datos a mi retiro y pensión arroba gmail.com recomiéndeme un abogado vivo en tal lugar y si hay uno de mis compañeros que hemos estado estudiando juntos todos estos seminarios en la primera segunda y tercera y cuarta generación uno y dos del Issste hay bastantes abogados ahí que ellos te pueden apoyar para esos trámites porque se requiere sí contratar a un profesional del derecho muy bien tenemos aquí a Eric Garrido Monreal buenas noches Jaime un conocido tiene 59 años al cambio de Afore tiene algún riesgo si quiere pensionarse a los 60 pues yo no lo haría yo desde cinco años antes de pensionarme no movería mi cuenta de donde esté tengo más posibilidades de perder dinero por un cambio a los 59 años que de ganar pero desde luego es una decisión muy personal supongo que te dedicas a la asesoría porque pues por tipo de pregunta lo entendemos muy bien entonces este pero ya te comentamos no no sería prudente el cambio de Afore y sería una muy mala decisión de quien recomiende eso a la edad de 59 años contador Bernabé qué gusto saludarlo señor muchas gracias buenas noches al pensionarse el trabajador le entregan los recursos de ahorro del retiro 92 y 97 que tengan su cuenta individual en la fore sí señor sí señor si hay SAR 92 registrado en su cuenta individual se le entrega es algo que me faltó también decir por ahí que en la cuenta individual se registran las aportaciones del SAR 92 retiro y vivienda entonces este y si efectivamente SAR 92 ley 73 se entregan lo mismo que retiro 97 y vivienda 97 contador muy bien Luis Roberto Treviño nos dice buenas noches a la fecha he pagado 14 meses del programa piloto de trabajadores independientes tenía 15 años con cotizar con eso suficiente para recuperar la vigencia sí la vigencia de derechos ya la recuperó con 12 meses consecutivos pagados que bien lo felicito cuando supongo que va a entrar a modalidad 40 don Roberto cuando entre a modalidad 40 me avisa por favor sabe una cosa Jaime en tal programa usted me dijo que si yo entraba a modalidad 40 me avisa y me dice que le dicen los muchachos de ventanilla porque ahorita es precisamente el momento abril mayo junio cuando ya muchas personas están cumpliendo con los con los plazos de de aportación para recuperación de vigencia y derechos y poder migrar a modalidad 40 o recuperar derechos para pensionarse me comenta de cualquiera de las dos cosas que le haya lo que vaya a tomar como decisión don Luis cómo le va y cómo me lo trataron tenemos aquí tenemos aquí a Juan García saludos desde Reynosa Tamaulipas a toda esta linda comunidad de mi retiro y pensión que bonito señora Marín muy buenas noches nos saluda también y nos manda muchas bendiciones en el transcurso de la semana trabajo ahí sus encargos ando un poquito saturadito ahorita pero este con mucho gusto lo hacemos la ventaja es que no nos surge pero tenemos tiempo suficiente para que se los mande en el transcurso de esta semana señora Marín gracias por su confianza de cada de cada ocasión verdad bueno tenemos a Marín hace una pregunta tengo un familiar que se pensionó por la ley anterior del IMSS y a FORE Azteca le retuvo 20% del total que el IMSS le dio en la resolución porque el SAT lo pide así es correcto bueno hay que analizar ese caso Marín porque si de las aportaciones de retiro si de las aportaciones de retiro 97 si tienen que retener las a FORE cierta cantidad la que corresponda la que en ley corresponda entonces si tienes dudas lo que puedes hacer es acudir a la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente PRODECON entonces ahí te hacen el cálculo y te dicen si estuvo bien calculado o puedes ir a un contador pero para mi lo mejor es PRODECON porque ahí no te va a costar sale luego tenemos buenas noches solo trabajé en una empresa formal en 86 pero no me dieron comprobantes de alta al seguro social y no sé si me dieron de alta es posible saberlo porque el IMSS solo reconoce mi alta del 2005 quizás es que es muy importante aquí Jesús que se ubique tu número de seguro social el que tuviste en el 85 en el 86 entonces porque si no como decimos que si tienes número de seguro social entonces habría que buscarlo habría que buscarlo hay maneras de buscar si quieres contáctanos vamos a ver que se puede hacer muy bien y tenemos aquí a galleta es gloria ya te identifico gloria bueno ya un 30 días más para saludarnos en persona muchísimas gracias por estar aquí gloria te felicito ah bueno gloria es una de las abogadas que en méxico pueden en un momento dado llevarle asuntos para obtener el reconocimiento de concubinato entonces si nuestra amiga gloria y es abogado y puede también litiga y en la ciudad de méxico tenemos a marco javes 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 javas cuando puedo retirar cuando puedo retirar de mi afore bueno puede retirar por desempleo una vez cada cinco años para pensión una sola vez en la vida así es luego casimiro reyes buenas noches jaime excelente información y gracias por compartir gracias creo que es importante esa información parece sencilla y parece sin chiste pero vale la pena bueno luego nos dice aquí casimiro reyes buenas noches excelente información gracias lety lety gamboa nos dice yo trabajé cuidando a mis papás mis hermanos me pagan me me dieron de alta como trabajador del hogar cree que lo tomen como simulación en mi concepto en mi concepto si es simulación si es simulación pero yo no soy el seguro social como para decirte te niego el derecho a la pensión o sabes una cosa estás perdonada vente adelante no solamente el día que el día que vayas al seguro social a tramitar tu pensión te vas a poder dar cuenta de esa situación martín hernández qué tal compañero de mis seminario buenas noches tengo 16 meses pagando madalea 40 topado a 25 quiero actualizar el pago del 2020 al año 2020 en que me beneficia en que su pensión va a ser más alta en que su pensión sería más alta rubén Teresa Rodríguez muchas gracias Jaime Indalesio saludos desde Tijuana ya dimos el like en subdelegación Tijuana no quieren dar de baja por no quieren dar de baja por morosidad tres meses ya bueno no es que nunca lo van a dar de baja bueno nunca quiere decir que no antes de 12 meses lo van a dar de baja porque el artículo 220 de la ley del seguro social establece en su último párrafo que los trabajadores que dejen de pagar dos meses consecutivos podrán reingresar al régimen obligatorio antes del transcurso de los 12 meses siempre que paguen también todos los meses omitidos por eso no lo dan de baja ahora quiere que le den de baja presente un escrito y entonces sí me lo dan de baja pero más que de volada muy bien tenemos tenemos una compañera también en tijuana que este una o dos compañeras en tijuana que pueden asistirle también con orientación y asesoría en caso de que la necesite cámara maderera buenas noches Jaime en caso en qué casos aplica que una persona tenga dos pensiones ley 73 y décimo transitorio sí la portabilidad fuera de todas esas combinaciones cámara estoy por impartir un curso el martes de la semana que entra sobre portabilidad creo que te convendría mucho entrar a ese curso sobre todo tú que veo que te manejas en la consultoría en seguridad social entonces entra en ese curso y vas a ver cuánto vas a aprender de portabilidad de datos y precisamente lo acabo de mostrar cerdito pensión con portabilidad IMSS ISTE entonces magnifica tu pensión qué documento necesito para que pueda hacer un cálculo para una persona que se quiere pensionar por artículo décimo transitorio sólo tengo un archivo que dice expediente electrónico único con ese con ese con ese te puedo hacer el cálculo de su pensión entonces así que escríbenos a mi retiro y pensión y lo podemos ver con mucho gusto Sandy qué gusto verla Sandy buenas noches pasando a saludar con el gusto de siempre no es un honor que usted pase por aquí Sandy así es y espero se haya decidido a venir para la convención me dará mucho gusto verla por acá Sandy la verdad que sí muchas gracias Francisco Padilla buenas noches Jaime nos saludan desde Guadalajara hasta Guadalajara mandamos nuestros saludos también don Francisco Arturo Martínez Ávila buenas noches nuevamente si la pensión que le mencioné de 22 mil si no me parece si no me parece pero ya firmé de acuerdo se podía rechazar y que me vuelvan a hacer la resolución claro con sus ayudas no si ya la recibió lo único que podemos hacer es combatirla a través del recurso de inconformidad siempre y cuando hubiera alguna circunstancia no no correcta entonces pero eso lo tenemos que hacer dentro de los 15 días hábiles posteriores contados a partir de la fecha en que fue notificado ahora bien si ya pasaron los 15 días de todas maneras tenemos que hacer el mismo procedimiento y una vez que el consejo consultivo le rechace la petición por extemporaneidad entonces con ese documento ya podría usted reclamar por la vía judicial de así ser necesario pero primero habría que ver si está bien determinada y si no en qué punto y cuánto le ha afectado y hacer cálculos también de cuánto es el dinero que ha omitido y lo que le afecta a usted en esa situación ¿verdad? es el agravio que así se dice en el recurso de inconformidad Armando Mejía buenas noches hace un par de días pagué por la incorporación al IMSS como mexicano que vive y trabaja en el extranjero ¿qué documentos cree usted que me vayan a pedir como comprobante de mi estatus? el seguro social yo creo que ninguno el seguro social ninguno entonces lo felicito don Armando qué bueno que usted se ha dado como de alta como trabajador independiente recuerde que le puede dar seguro social y que ya incluye en lo que usted paga a toda la familia que dejó acá en México esposa e hijos si es que acá están incluso padres también muy bien Fermín don Jaime primer vez que vemos a don Fermín por acá y esperemos que ya se haya suscrito a mi canal usted también don Armando hay que suscribirse a mi retiro y pensión por favor don Armando ok Fermín buenas noches estoy dado de baja por moratoria en modalidad 40 y no me dejan recontratar aún tengo 8 meses pero quieren carta de baja de modalidad 40 no 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 para nada para nada para nada carta de baja no lo que usted necesita es una carta de reingreso pero fundada y motivada en ley entonces como llevo un escrito quizás muy sencillo muy simple pues no los muchachos detectan inmediatamente que no que desconocen que no están orientados que no están asesorados entonces yo creo que lo que necesita más que nada es un escrito fundado y motivado en ley del por qué le deben de aceptar el reingreso así es a sus órdenes mi retiro y pensión arroba gmail punto com Héctor 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 buenas noches me puede reconocer semanas de trabajo de hace 20 años sí sí se le pueden reconocer hay personas que les hemos localizado semanas desde 1970 desde luego esa es una suerte suertísima no en todos los casos lo hemos podido hacer porque también no en todos los casos tenemos los datos correctos los datos los documentos soportes para la petición pero incluso ni con documentos así fehacientes se han podido resolver en algunos casos ¿qué pasó? quizás le dieron documentos falsos de cumplimiento del patrón quizás el patrón nunca va es decir pueden haber pasado miles de cosas pero la lucha sí se le puede hacer amiga Lulú Hernández también una muy dinámica participante de nuestra tercera generación gracias por esta labor bueno pues así aunque dicen allá los del liste que 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 no ¿verdad? que no en fin pero vamos a ver vamos a ver Miguel Ángel Hernández García Jaime una vez que se reflejan las 52 semanas en el reporte del Seguro Social ya puedo darme de baja para tramitar pensión no tan literal don Miguel dele un poquito más dele por lo menos 2, 3, 4 meses para que esté plenamente seguro nunca recomiendo trabajar con el filo de los de los tiempos hoy es mi último día hoy cumplo los 365 mañana me doy de baja no 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 siempre agarren un colchoncito de más y ténganlo porque no no sabe qué ha pasado en todo el año ¿verdad? Quiero asesoriente Juana recomienda sus contactos bueno si es orientación y asesoría yo te la puedo dar solamente que necesites hacer trámites donde necesites acompañamiento o algo por el estilo ahí es donde ya entran nuestros compañeros consultores con los que tenemos relación en otras ciudades pero mándame tu caso primero Indalesio vamos a verlo si lo podemos resolver desde aquí se resuelve y si no pues entonces ya te decimos la contadora no la licenciada de Yanira miren nomás hoy estoy de suerte con ustedes aquí además hoy voy a extender el programa más tiempo gracias por estar aquí licenciada muchas gracias ya también muy contentos porque estamos a 30 días estamos a 30 días de conocerle de persona de saludarla de compartir con ustedes me estoy muy emocionado por ese por ese por ese evento y por por ustedes también la verdad que me me hacen sentir muy halagado y muy distinguido muy bien gracias lic por estar aquí pato buenas noches lic ya dimos like una persona que jamás ha cotizado el seguro social pero ha pagado impuestos al SAT durante 30 años tiene posibilidad de aspirar a una pensión no no por lo aportado al SAT si no por lo aportado al SAT para obtener derecho una pensión tiene que aportar al seguro social habiendo aportado al seguro social 30 años aunque no le haya aportado nada al SAT pero no no se puede lucy valdepeña álvarez que pasa si dejo de pagar modalidad 40 por cuestiones económicas actualmente estoy dada de alta en el régimen obligatorio puedo ingresar a la modalidad 40 si siempre y cuando lucy no transcurran más de 12 meses sin pago después de 12 meses sin pago entonces ya te dan de baja ahí si la baja es en automático y entonces que sucede pues hay que volver a recuperar el derecho cotizando 52 nuevas semanas y volviendo a causar alta así es luego tenemos a francisco cesate gracias por estar aquí francisco primera vez que te veímos hay que darle hay que darle más likes al de este saludos desde guadalajara cuando nos hace un en vivo de pensión de invalidez definitiva este hace como tres meses hicimos el evento busque en mi retiro y pensión en youtube pensión de invalidez perdón pensión de invalidez pensión de viudez ahí viene ya todo ya lo tenemos ahí y si le falta información pues ya nos vemos aquí el próximo miércoles y lo platicamos sale salno julia nos manda saludos desde monterrey espero que sea la señora julia que yo conozco gracias por estar aquí julia en neosic primer vez que te vemos por aquí neosic buenas noches ojalá ya estés inscrito como como suscrito como seguidor de nosotros en nuestro canal así es es gratuito no cuesta y recomiéndanos ve nuestros vídeos y compártelos así es buenas noches mi papá no tenía fore y ya se registró pero en su estado de cuenta aparecen en cero es correcto porque no tiene aportaciones si no hay aportaciones como va a aparecer un peso entonces aquí lo ideal sería no sé para qué efectos si para recuperar vigencia y derechos 52 semanas si es nada más mero trámite porque se va a pensionar por ley 97 pues una semana dos, tres, cuatro semanas que cotice por allí nueva ley para que haya algo pero vean qué tan generoso es el sistema de pensiones que tenemos que incluso hasta teniendo poquito dinero nos pueden dar una pensión como de 5 mil y fracción de pesos siempre y cuando cumplamos con las semanas cotizadas Sandy dice a mí también me daría mucho gusto estar en la convención con ustedes será una estupenda experiencia eso significa que entonces que si viene ¿verdad? qué bueno muchísimas gracias Sandy qué buena noticia estoy pagando modalidad 40 nos dice Rafa con salario topado llevo pagado dos años con seis meses ya cumplí 60 en octubre pasado y quiero retirarme me valdrá esos seis meses por un año y así completar los tres no los tres años porque no ha cotizado quizás seis, siete meses eso sí les cuentan para pensión en periodos cotizados y en salario base de cotización pero no le van a contar como tres años pero sí le van a dar el porcentaje del 5% adicional por haber cotizado más de esos más de esos seis meses más el día famoso que tenemos dice Jesús MG para investigar si me dieron de alta en el IBS en la empresa ¿qué documentos podría proporcionarle porque no tengo ninguno? vaya al seguro social y pídales una dígales que usted sabe que le tiene que tenía otro que tuvo otro número de seguro social y que quiere una búsqueda alfanumérica y entonces para que con su nombre y sus datos personales de año, mes, día de nacimiento y demás traten de buscarle ese 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 ¿cómo se llama? ese número seguro social Don Alberto Cepeda qué gusto verlo por aquí Don Alberto muchas gracias por estar aquí nos saluda desde Tabasco gracias gracias dice es muy grato oírle sus respuestas son muy claras y no nos dan mucha certeza en nuestras dudas y nos dan muchas certezas gracias te espero cámara en mi curso del día 26 portabilidad de datos muy bien entonces Alberto Martínez buenas noches gracias por compartir gracias Anatolia Torres también primera vez más quiero más likes buenas noches dejé de pagar febrero y todavía no me he dado de baja voy a la delegación espero a que me manden baja no a domicilio no notifica el seguro social excepto que sean requerimientos ¿verdad? pero requerimientos ya por 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 no por que dejó de pagar modalidad 40 sino porque quizás como patrón no pagó cuotas de aportaciones y eso ahí si lo buscan a domicilio ahí si tienen si tienen servicio a domicilio buenas noches dejé de pagar desde febrero y todavía no me han dado de baja porque no ha metido el escrito necesita meter el escrito entonces con ese escrito entonces si la van a dar de baja Gerardo Ramírez buenas noches Jaime una consulta ¿en qué momento puedo dar de alta a mi esposa como beneficiaria en el Afore? muchas gracias de antemano y felicidades por su canal y sus comunicaciones en cualquier momento en cualquier momento lo puede hacer no hay que esperar mejores tiempos mañana es el mejor día pasado también el que sigue también pero no esperen mejores tiempos cuanto antes ¿por qué? porque la vida no la tenemos comprada en cualquier momento podemos trascender a otra dimensión y simplemente dejamos el asunto ahí ahora bien si por algo si es como ahorita nos estaba diciendo una persona que en principal no lo quisieron registrar no le permitieron registrar beneficiarios Conducef es la solución ahí Consuelo Castro primera vez que lo veo en vivo que gusto ya le di like me da muchos aprendizajes sus videos muchas gracias bendiciones oiga Chelito pues este suscríbase al canal de mi retiro y pensión y nos vemos aquí todos los miércoles todos los miércoles nos vemos aquí y este vamos a ver que podemos compartir que le sea de utilidad ¿le parece? y este a sus órdenes siempre muy bien tenemos aquí a Gaby Herrera ya sé quién es Gaby Herrera entonces este si Gaby estás inscrita en el curso de portabilidad pensiones con portabilidad insiste ¿verdad? ansiosa por aprender más de esto estoy en Toluca y quiero seguir apoyando a las personas a través de asesorar con estos temas bienvenida a ese curso ahí te vamos a explicar qué es la portabilidad cuál es el fundamento legal cuándo aplica cuándo no qué restricciones cómo se hace el procedimiento de portabilidad en un instituto y en el otro yo creo que hasta tiempo nos va a faltar Gaby pero vas a ver que vas así y todas las consideraciones que tiene que haber para hacer el proceso muy bien tenemos aquí Ángela Carrasco ay no no perdón esa es la artista Ángela Castro discúlpeme Ángela me aseguraron con la modalidad 10 es bueno o me puedo cambiar al 40 no pues bueno la 10 si es buena porque usted quiere decir que trabaja para un patrón está bien ahora quiere entrar a modalidad 40 salga de modalidad 10 y de ese de alta en modalidad 40 pero no puede estar en la 10 y 40 al mismo tiempo Jesús gracias por llamarle respuesta Julia si en mi trabajo tuve dos meses de capacitación y cotizaba con punto 52 como quiere como quiera cuenta como semana cotizada por supuesto que sí por supuesto que sí para efectos de la ley 73 no importa en los años anteriores con cuánto hayas cotizado no importa lo que importa es con cuánto se haya cotizado las últimas 250 semanas ahí sí importa entonces así está el asunto luego Raquel Calderón buenas noches Jaime si mi afuera dice de transición son ley 73 sí señor sí señor los trabajadores de que están van cotizando al 30 de junio de 1997 al seguro social entonces esos son los que son trabajadores en transición y lo dice en la parte arriba derecha del estado de cuenta de la fore así es muchas gracias muy bien Marcos ya le di like excelente muchísimas gracias información cuántas semanas hacen falta para recibir una pensión cuántas semanas se requieren mínimo 500 ley 73 ley 97 775 2022 entonces así se puede pensionar Asa Hernández saludos saludos hasta donde quiera que estés Asa muchas gracias Raquel Calderón buenas noches y me afuera dice de transición son ley 73 sí ustedes ley 73 Marcos ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos pues gran familia de mi retiro y pensión dicen que todo lo bueno acaba pronto espero que para ustedes este programa haya acabado pronto lo cual significaría que estuvo bueno y que les haya gustado entonces este me quedo con la petición de un programa también de de invalidez lo vamos a hacer definitivamente que sí y este por qué por qué pues es lo que me están pidiendo vamos a dárselo no te lo ofrezco para la próxima semana pero no pasa de mayo para que te dé te lo presentemos ese programa Rubé Teresa Rodríguez oiga señor Jaime la carta de baja de modalidad 40 donde la consigue uno disculpe por ser tan preguntona no 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 el que no pregunta no sabe así de sencillo esas esos esos formatos los hacemos nosotros este lo fundamentamos en ley le damos su su afil 04 también ya llenitos para que los muchachos del seguro social no no tengan problemas no batallen y este eso puede escribirnos a mirretiroypension arroba gmail punto com ahí está mi correo muy bien luego si un si es para mi papá se jubile tiene 66 y tiene 951 semanas cotizadas dejó de cotizar en julio del 2018 apenas se registró a la fore pero aparece en cero no puede jubilarse no si se puede no se va a jubilar se va a pensionar pero fíjate si tienen 951 semanas si tienen 951 entre 4 son 237 perfectamente se puede pensionar por ley 73 tu papá para una mayor información y consideración y decirte escríbeme a mi retiro y pensión ahí podemos atenderte en consulta gracias don Jaime nos dice Sandy también buenas noches siempre interesante de la charla Carlos nos dice que pase buenas noches que descansen ahora sí nos vamos a descansar un ratito cuídenseme mucho recuerden que aún y cuando ha bajado ya mucho los contagios y la severidad de las afectaciones aún sigue muriendo gente por esa situación y yo no quiero que nadie de mi gran familia se me vaya a ir todavía que me aguanten por lo menos unos 10 años entonces este entonces este así las cosas para Eric tendrá algún problema si tiene si no tiene clave 10 no hay que ver una clave a detener 10 17 32 33 35 40 44 quien sabe cuál tenga pero no hay problema si no si no dice pero pero habría que ver cuál tiene para saber a qué a qué régimen pertenece entonces cuídense mucho por favor gel antibacterial cubre bocas que cubran mucho este que cubran muy bien nuestro rostro este hoy precisamente una amistad muy estrecha la doctora Zoraida nos recomendó que los cubre bocas sean de esos azulitos sean de esos azulitos y que no sean porque posiblemente o han sabido de que son tienen una base de pintura entonces este que no lo recomienda mucho esos que son de color negro o algo así por el estilo en fin sana distancia evitar lugares donde estén muy concurridos y con muy poca ventilación y pues pásenla muy bonito me dio mucho gusto compartir con ustedes excelente excelente noche y excelente semana también la que está por venir hasta luego chau chau ¡Gracias!